México, el nombre del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sin duda es uno de los más conocidos en México y en el mundo entero. Su recién victoria en los pasados comicios presidenciales del 1 de julio, lo posicionaron como entre las personas más buscadas en México a través de Google. Desde que el tabasqueño rindió protesta como presidente de México, su comportamiento en tendencia de búsquedas ha ido a la alza. De acuerdo a los detalles que se obtienen tras la búsqueda de Google, los estados que buscan más a Andrés Manuel López Obrador va desde el estado de Tabasco, Tlaxacala, Oaxaca, Veracruz. Sin dejar de lado el impacto que también aporta la Ciudad de México. Fuente, Google durante su primer mensaje presidencial, el debate publicó que AMLO mencionó la palabra, neoliberal, en trece ocasiones. Tal parece que, tras el primer discurso de López Obrador como presidente, los mexicanos aumentaron su interés por saber qué es el neoliberalismo. El 1 de diciembre, día de la toma de protesta, las búsquedas en Google que los mexicanos realizaron para conocer el significado de neoliberalismo tuvieron un aumento puntual. Fuente, Google, las consultas demostraron un interés por parte de los mexicanos e conocer qué es dicha corriente económica y qué es el neoliberalismo en México. El neoliberalismo es una política económica estrechamente ligada con el capitalismo, y se caracteriza por reducir al mínimo el papel del Estado. El neoliberalismo vino después del liberalismo clásico, creado por Adam Smith, y propone poca intervención del Estado en las regulaciones del mercado. En esta nota. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!